Lo divino, el humano, cobro vida Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los siglos revelados El Mesías prometido se encarnó Al que debo yo servir, vino a servirme Al que debo yo buscar, me busco a mí Al que debo yo amar mi amor primero Por mis culpas, por entero se entregó Su martirio principio en el pesebre Donde el mundo egoísta le mandó Pues no hubo un lugar de tal realeza Donde él pudo su cabeza recostar Al que debo yo servir, vino a servirme Al que debo yo buscar, me busco a mí Al que debo yo amar mi amor primero Por mis culpas, por entero se entregó Por mis culpas, por entero se entregó